Bueno, un bizcocho de chocolate. Un cake. Pero, inuso, es una fotografía del bizcocho. Así es, que la vemos ahí, se ve bonito, pero no se sabemos si lo vamos a comer. No lo probamos. Mira, te digo porque para todos los amigos que nos están viendo, estoy poniendo en pantalla esta foto de este hombre y esta mujer en un programa de televisión, se llama el programa Today, de ABC, de la cadena ABC. En él, ustedes lo ven y se lo describo a Carlos Chardón, ella es una mujer que se ve caucasian white, ¿verdad? Blanca, pelo rubio, ojos claros, americana, típica americana. Y él es un hombre barbudo, blanco también, pero con gafas, anteojos, ¿verdad? Gafas negras y tiene una barba grande. Este hombre era un homeless, un deambulante. Atención, todos los que nos están viendo, que les voy a contar la historia de ellos. Ah, qué maravilla. Sí, sí, la conozco. Dice, este hombre, esta mujer fue a la televisión a hablar maravillas de este hombre, porque este hombre, dice, o McClure, McClure se llama ella, alegó que ella estaba conduciendo para reunirse con una amiga en septiembre del 2017, cuando ella se quedó sin combustible, sin gasolina, en la medianoche cerca de la I-95, cerca de Philadelphia and Bobbitt. Cuando ella estaba allí, había un hombre deambulante que utilizó sus últimos 20 dólares para ayudarla a ella en gasolina. Este hombre que ustedes ven ahí, ella alegó en la televisión, en la televisión, donde fue que este hombre gastó sus últimos 20 dólares. La gente se emocionó tanto con el homeless samaritano, el buen samaritano que ella habló en Good Morning America, en el programa Good Morning America de ABC fue allí, y ella, la gente se emocionó tanto con el buen, el buen gesto, el buen gesto de este deambulante, y ella hizo una recolecta para que él pudiera pasar una linda Navidad. La recolecta iba a ser de 10 mil dólares. Para sorpresa, el video se hizo viral, y a través de GoFundMe, una plataforma de recolecta de dinero, recogieron 400 mil dólares. Resulta, resulta que esta mujer se inventó esta historia, que el hombre era algo de ella, que no era deambulante nada, que se fueron a Las Vegas, a despedir al año, que se compró un BMW, y ahora los están acusando de fraude. Carlos Chardón, volvemos a lo mismo, somos muy buenos, por no decir muy pen, que es como dicen en Puerto Rico. Bueno, eso es muy típico de Estados Unidos, ¿sabes? es una de las características de la nación, pero también te tienes que dar cuenta, ¿hay cuántos millones de personas hay en Estados Unidos? 325. 325 millones. si tú piensas que 400 mil personas enviaron un dólar, 400 mil personas en menos del 1%, sí, bueno, o sea que no hay tanto bueno, no hay tanto bueno, no, no, no es que no haya tanto bueno, es que cuando los números son tan grandes, pues estas cosas se dan, y pues, claro, para, para 400 mil, 400 mil dólares, es una milésima parte, en un presupuesto tan grande, como el que nosotros manejamos en la nación, pero para una sola persona, 400 mil dólares son buenos, no, no me digas eso, le puedo comprar por lo menos dos casas iguales a la mía, mira el hombre que estaba en New York, creo que fue, y estaba lloviendo, y empezó a llover, y no tenía sombrilla, y entró a un negocio, y como entró a ese negocio, se vio obligado, ¿verdad? se estaba aguareciendo, como dice uno, para no mojarse, y él se vio obligado a comprar un café, y aprovechó y compró un billetito de la lotería, y se ganó 350 millones, ahí. Oye, pues lo felicito, lo felicito, que me tengo que acordar de no volver a salir con paraguas. Muy bien, exacto, exacto, eso es, bueno, vamos a ver, Carlos, pero ahora por otra parte, en Carolina del Sur, para terminar esto, en Carolina del Sur, tú te acuerdas, hace un par de semanas atrás, que la noticia más importante era que el Mega Million había llegado al número más alto en su historia, 1.5 billones de dólares, 1.500 millones de dólares. Correcto. Ok, pues te tengo una noticia sobre el ganador, no ha reclamado el premio, llevan dos semanas, y nadie ha ido a decir, el premio es mío. Eso es Carolina del Sur, ¿verdad? Carolina del Sur, sabe Dios si con las inundaciones que hubo, se fue. ¿Sabrá Dios? El boleto se fue con la inundación, y él ni lo sabe. ¿Sabrá Dios? O, si le pasa como a mí, en mi casa, que no voy a decir nombre, pero me echan los pantalones con papeles en el bolsillo, a la lavadora. Pues muy bien hecho, tú supones que lo secas, lo sacas. Exacto. La mujer tuya no está ahí para sacar las porquerías que tú tienes en los bolsillos, la sacas tú. Ahora lo vi, cuando dejo 5, 20 dólares no aparecen, pero los papeles sí. Muy bien, muy bien, para que aprendas. Muy bien, muy bien, bueno. Estoy tratando de enseñarte una lección. Exacto, me está mandando un mensaje, yo sé, me está mandando un mensaje, me está mandando un mensaje. Así que, vamos a ver. Bueno, Carlos, que tenga una buena noche, que mañana analizaremos más temas aquí en Noticias Generación News. Definitivamente, pero antes de irnos nada más, vamos a ver. Claro. ¿Qué pasó en el extremo sur? Dos bombas ayer en Buenos Aires. ¿Dos bombas en Buenos Aires? Una en la reculeta que es... Una en la reculeta que es...